buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta hoy es lunes no toca día de grabación así que vamos a estar haciendo voy a estar grabando algunos de los vídeos que ayer ustedes eligieron así como les venía avisando bueno los domingos voy a estar haciendo los vivos para que charlemos un rato y haga haga las encuestas de los temas a reaccionar durante la semana y los artistas así que ya la grilla para esta semana está armada vamos a estar reaccionando ahora voy a estar reaccionando a la ley a los legendarios jaivas con ahí la sideral fue uno de los tres temas que eligieron la democracia ha hablado y ya la grilla de la semana ya está armada así que si quieren participar los invito para el próximo domingo como estuvimos muchas gracias a todos que los que pasaron lo que saludaron lo que charlamos todo me gusta la compartida todo así que en este momento nos toca a la sidera así que sin más vueltas y más palabras si le gusta el vídeo por favor me gusta uno me gusta un comentario una suscripción que ayuda un montón si quieren compartir compártanlo así llegamos a más personitas en el mundo y así esta hermosa comunidad que se está armando crecemos de a poco ayer fue muy fluido charlamos de todo charlamos de música un poco más tipo conociéndome y mucho de los jaivas así que sin más vueltas y más palabras vamos a escuchar a águilas sideral ok en las alturas del machu picchu y 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 bien, no puede faltar 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 De la hostia, más allá. En ese momento lo hicieron con el helicóptero. Y tomar el paisaje del productor fue muy bueno. Esa idea del Machu Picchu de fondo fue estupenda. Pero por eso digo, si tuviera plata hoy, agarraría esos derechos de la música y haría un buen videoclip con un buen drum, dos o tres drones, haciendo lo mismo que hicieron la filmación con el helicóptero, pero con los drones cerca de las ruinas, sería la hostia. La tendría que panitar a la idea, porque me la van a robar. No, no, no. Fue otro viaje. Una sorpresa. No viajamos a la luna, a los acordes, pero estuvieron totalmente terrenal. El bajo muy presente. Esta vez fue el bajo muy presente. Y esa distorsión en el sonido de la guitarra, en las voces, con el Mimi Monk, supongo que fue con el Mimi Monk. No hablo de lo técnico, así que déjenme en los comentarios, tal vez. Pero fue muy bueno. Fue un viaje sideral con el aire sideral. Así que, por favor, si les gustó el video, un me gusta, un no me gusta, un comentario, una suscripción, por favor. Y nos vemos en la próxima reacción de los legendarios Jaivas. Hasta luego, gente. Bye.